Hola amigos amigos de TecnoChipers, bienvenidos a este nuevo video en el cual les estaré enseñando a descargar los estados de Whatsapp Y pues nada, espero les guste y comenzamos Y bueno chicos, básicamente lo único que tendrán que hacer es ir aquí abajo al link de la descripción En el cual les dejaré el archivo que necesitan, es prácticamente una APK Y lo único que tendrán que hacer es hacer lo siguiente, entran acá, le damos en instalar en caso tal de que nos pida los permisos Pues se los damos, esperamos a que instale, si se dan cuenta acá tenemos el Whatsapp Ahí está el Whatsapp instalado y acá está nuestra APK instalándose Listo, una vez instalada le damos a abrir Si se dan cuenta nos va a salir el mismo pantallazo del Whatsapp normal, sin embargo el Whatsapp todavía está abierto Acá les voy a mostrar efectivamente que no nos deja, si se dan cuenta solo sale lo normal que es silenciar Y básicamente lo que tendremos que hacer, acá nos salen los dos Whatsapp Es buscar el que instalamos, este no es Es este Y le vamos a dar a aceptar y continuar Le damos continuar, le damos permitir, permitir Y bueno, acá pues voy a omitir, obviamente para que el número no salga, ya regreso Ah bueno, ya acá en este mensaje pues le decimos omitir, en el caso tal de que decidan o tengan una copia de seguridad pues lo proceden a hacer En este caso para la prueba le vamos a concluir que no Acá Digámosle siguiente Acá sale esto Automáticamente nos está el otro Whatsapp diciendo que se cerró Y ahora Vamos a comprobar Que efectivamente este era el Whatsapp anterior, el otro Whatsapp Su número de teléfono ya han visto, entonces significa que en el otro lado ya no cerró Voy a hacer la prueba montando un estado para que se den cuenta que efectivamente funciona Si se den cuenta acabo de salir el estado Y efectivamente ya lo vamos a jugar descargar Si te ha servido este video y aún no estás suscrito, suscríbete Que esperas, suscríbete Y para comprobarles que efectivamente es verdad y lo descargó Acá tienen Para una prueba De que ahora mismo ya va a funcionar perfectamente Ya lo que pueden hacer con el Con el otro Whatsapp es eliminarlo De igual manera le van a llegar las actualizaciones y todo con normalidad Y bueno chicos no olviden dejar un like y comenta si te funcionó Y pues nada, nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!